Tenía esta curva descendente marcándose y realmente estábamos con muy pocos casos activos, con 7 casos activos, con un caso nomás en estos días, o sea que realmente se viene trabajando en la prevención y bueno, ha bajado la circulación viral y bueno, eso es importantísimo. A la hora de todos los acontecimientos y cosas que están por actividades a flexibilizar y algunas situaciones que bueno, desde la provincia se están marcando y también que vamos a tener con tendencia todas las ciudades de la provincia, del departamento. Así que bueno, es importante ver esto que hemos podido lograr también esta baja, ¿no? ¿Se hacen controles a la gente que trabaja en salud? ¿Se sigue haciendo como parte del protocolo algunos trabajos en lo que es la prevención y también sabiendo cada tanto que pueden resurgir? Mira, en cuanto a lo que es salud siempre, desde un primer comienzo, y creo que también acá en tu programa, en tu felicitado, y hemos desde el equipo del municipio, porque realmente han hecho las cosas con un protocolo de bioseguridad espectacular. Hemos tenido muy pocas bajas dentro del equipo de salud, que ha habido gente con COVID, pero que no ha sido desde el hospital, sino que ha venido un contagio por fuera del hospital. Eso es importantísimo, hay que marcarlo en cuanto a otras ciudades que han tenido problemas, en cuanto a todo el personal de salud. Entonces realmente es para felicitar a todo el personal del hospital, tanto médico, enfermera, como los chicos de ambulancia, la personal de maestranza. ¿Por qué? Porque se ha hecho un trabajo con ciencia, y un trabajo con ciencia es el respetarse entre ellos y respetar a otro, para en situaciones complicadas saber que la bioseguridad se estaba trabajando y se estaba logrando. Así que realmente hemos tenido un equipo en el hospital extraordinario. Ya lo hemos charlado en otras oportunidades, pero vale la pena rever el tema de las reuniones, las reuniones, algunas que se hacen de los chicos, que cuando llega la policía o llega la gente de tránsito, se dispersan, después vuelven reuniones en algunas casas, que hemos tenido algunos informes, pero como no sabemos mucho oficialmente por parte de la policía, pero sabemos que se han dispersado algunas de estas reuniones. ¿Cómo se está trabajando? Sí, se está trabajando uno en conjunto con la policía, pero a su vez en conjunto con los ciudadanos, que son quienes hacen la denuncia de que en tal lado hay una juntada social. Que bueno, esto lo venimos viendo, se viene trabajando y pidiendo que lo menos posible, porque sabemos que están, que se van a hacer, que los chicos necesitan el espacio y que en algún momento lo buscan, pero bueno, acompañar nosotros en cuanto a esto de que dije recién, las actividades que se puedan llegar a flexibilizar, vienen las colaciones, tenemos bailes egresados, baile no, pero tenemos la, puede ser cena de egresados, veremos cómo se van a trabajar los protocolos, y en cuanto a qué, vamos a estar trabajando con los chicos, que ya tuvimos una reunión, que salió muy bien, y realmente agradecerle a todos los chicos de sexto año que fueron al municipio y pudimos ver cómo podíamos trabajar en conjunto protocolo para que ellos tuvieran esa fiesta de fin de año, que realmente también hay que en esto, hay que decir que los chicos se han manejado con un respeto y una responsabilidad en cuanto a lo que ha sido la pandemia, porque tenemos que saber decir de que no solo los jóvenes de 15 a 20 años los que salían, sino que también tenemos los jóvenes de 30 a 50 años que han hecho en estas juntadas sociales, en esta situación de transmisión viral, entonces, pero bueno, hoy los que estamos abocados a los protocolos de cuanto lo es a los egresados, y poder ver en qué podemos y en qué podemos flexibilizar para que ellos puedan tener su fiesta.